La nueva tecnología para ellos es importantísima, para poder desenvolverse, para poder avanzar y todos los nuevos equipos que hemos recibido van a ayudar enormemente para el desarrollo cognitivo de los usuarios que pasan por este taller. Es una asociación vecina de Cobre las Cruces, estamos muy cerquitas, muy cerquitas, también porque hace una labor impresionante, realmente única, es el único centro que hay en España de este tipo y es una labor muy necesaria.